En toda la actividad de Francisco, el nuevo Papa Rod. Muchas gracias Jorge Lalo. Una noticia que es de último momento. El Papa Francisco ha demostrado que está dispuesto a no quedar ceñido en la pompa y el protocolo que habitualmente han caracterizado al Vaticano. Esta tarde, en estricto secreto, y en un auto nuevamente con matrícula civil, que parece un auto particular, hizo su segundo recorrido por la ciudad de Roma y en este caso dirigido al hospital Pío 11, donde está internado desde el jueves por la tarde el cardenal argentino Jorge Mejía, de 90 años. En esa jornada sufrió un infarto durante el cónclave, tiene ya varios años viviendo aquí en Roma y fue trasladado al hospital, está en buenas condiciones de salud, pero hoy de sorpresa, el Papa llegó a visitarlo, estuvo con él más de 30 minutos, rezó en la capilla de esta clínica con las religiosas que están a cargo del servicio religioso allí, saludó a toda la gente del hospital y luego partió nuevamente rumbo al Vaticano. Una situación, una característica que me parece se van a repetir cotidianamente con la presencia de este nuevo Papa, el Papa argentino. Antes, ya sí, una actividad protocolar, recibió en la Sala Clementina a todos los cardenales que vinieron para la realización del cónclave y que participaron no ya en la elección, sino en todas las congregaciones generales, las deliberaciones previas a la elección del Papa. Con ellos estuvo en una jornada que todos han calificado de distendida y hasta divertida, porque también, una vez más, impuso su estilo. Fue, por ejemplo, recibido con un discurso de Ángelo Sodano, que le daba la bienvenida, el agradecimiento por estarlo recibiendo en audiencia general, y después, no esperó que lo vengan a saludar, se bajó del sillón, tuvo un tropiezo, un traspié, y luego fue y lo abrazó a Sodano con sentido de afecto. Esto marcó también una ruptura en esa estructura tan rígida que solía tener el Vaticano en sus audiencias generales. Después todo transcurrió con un diálogo muy ameno, y allí el Papa dijo, entre otras cosas, que no debían dejarse vencer por el pesimismo. Siento el sueño de expresar la miña más viva y profunda gratitudine a todos ustedes, venerados y caros fratellos cardenales, por la solicita colaboración y la conducción de la Iglesia durante la sede vacante. Un pensamiento, lleno de gran afecto y de profunda gratitudine, rivolgo al mío venerado predecesor Benereto XVI. Que en estos años de pontificado ha arrecchido y rincorrido la Iglesia con su su magisterio, la suya bontá, la suya guida, la suya fede, la suya humildad y la suya amistad. No cedimos nunca al pessimismo, a aquella amistad que el diávolo nos ofrece cada día. No cedimos al pessimismo y al escarrollamiento. Tenemos la firma certeza que lo Espíritu Santo torna a la Iglesia con el suyo soffio posiente el coraje de perseverar y también de buscar nuevos métodos de evangelización para llevar el Evangelio hasta los extremos confines de la tierra. Cari fratelli, forza la metà de nosotros somos en la vecchiaia. La vecchiaia es, me gusta decirlo así, la sede de la sabiduría de la vida. I vecchi han la sabiduría de haber caminado la vida como aquel vecchio Simeone, la vecchia Ana al Tempio. Y aquella sabiduría le ha fatto reconocerlo proprio a Jesús. Donamos esta sabiduría a los jóvenes como el buen vino que con los años se convierte más bueno. Federico Lombardi es el portavoz del Vaticano. Esta mañana en conferencia de prensa habló sobre la campaña difamatoria contra Francisco, particularmente de aquellas organizaciones o grupos que lo quieren emparentar con vinculaciones o connivencias durante la...